nos ponemos en la presencia de dios para hacer este rato de oración ya sabes que el propósito de estos audios es que nos sirvan para rezar y como se dice para rezar hoy cada día y para entablar esa conversación con dios no son para aprender unas historias o anécdotas que nos gusten o para escuchar unas ideas que nos sirvan que siempre vienen muy bien esas historias esas anécdotas esas ideas lo importante es que nos sirvan para dialogar con dios san josemaría aquellas personas que trabajaban en la formación de la juventud les daba un consejo y decía si ustedes no hacen de esos chicos de esas chicas hombres mujeres de oración han perdido el tiempo y es que es fundamental es fundamental que todos seamos hombres de oración mujeres de oración personas que constantemente dialoguemos con nuestro padre dios si lo hacemos la vida así se enfoca de una manera muy muy distinta con seguridad que alguna vez te has encontrado con personas que siempre ven el lado negativo de las cosas o las dificultades que existen detrás de ellas incluso ante algo bueno suponen que hay un mal que se esconde detrás y ante la buena acción también de una persona juzgan que detrás de esa acción hay una intención poco recta y no es que estas personas se propongan reaccionar así sino que esa reacción viene pues según su manera de ser por la manera como han ido forjando su vida según esa visión que tienen del mundo y de las personas y cuando uno les dice oye tú eres un poco pesimista siempre la respuesta no no yo no soy pesimista yo soy realista es que la realidad es así pues sí sabemos que la realidad no es fácil pero no sólo ver las cosas negras lo que lo malo que pueda haber detrás de todos los acontecimientos y cuál es el común denominador en estas personas es la falta de tener más presente a dios en sus vidas y ahora también hablando con el señor nos preguntamos señor yo soy un poco pesimista te tengo realmente presente en mi vida y es que la raíz del verdadero optimismo está en saberse que somos criaturas de dios que contamos con él que él está detrás de todo que él sigue gobernando el mundo no es un dios que ha creado el mundo y que lo ha abandonado a un destino ciego no el señor sigue gobernando ese es el designio de dios la providencia de dios que está detrás de todas las cosas incluso de cosas dolorosas difíciles que no entendemos pero detrás de todo está esa mano amorosa de nuestro padre dios y somos hijos suyos hijos de dios hijas de dios sabemos que la vida no es fácil pero la vida con dios es muy distinta porque se enfoca desde otra perspectiva podemos decir desde ese prisma de la mirada divina nos narra el evangelista san mateo en el capítulo 20 justamente versículo 20 fácil que se te grave mateo 20 20 nos dice entonces se le acercó la madre de los hijos de cebedeo con sus hijos y se postró ante él para hacerle una petición él le preguntó que quieres ella le dijo di que estos dos hijos míos se sienten en tu reino uno a tu derecha y otro a tu izquierda jesús respondió no saben lo que piden pueden beber el cáliz que yo he de beber podemos le dijeron él añadió beberán mi cáliz pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo sino que es para quienes está dispuesto por mi padre podemos una frase que nos tiene que salir a todos del alma ante todas las cosas podemos pero no por nuestras fuerzas como respondieron santiago y juan que le decían así podemos porque sabían que contaban con esa asistencia divina con esa fortaleza de dios nosotros también en fronte a enfrontar la vida así con esa frase que te sirva podemos yo puedo porque cuento con dios porque sé que dios está detrás está detrás de todas las cosas y nos dice san josé maría es un punto de camino también te lo he recomendado siempre para esos ratos de oración es el 378 no seas pesimista no sabes que todo cuanto sucede o puede suceder es para bien tu optimismo será consecuencia necesaria de tu fe de esa fe ese es el optimismo de ese contar siempre con dios en nuestra vida y otro consejo de san josé maría es en el punto 471 en las empresas de apostolado está bien es un deber que consideres tus medios terrenos dos más dos igual cuatro pero no olvides nunca que has de contar por fortuna con otros sumando dios más dos más dos nosotros también contando con dios en siempre en nuestra vida con ese sumando podemos hacer todas las cosas tendremos esa visión optimista del mundo de las personas de la misma realidad que abordamos todos los días y acudimos siempre a nuestra madre santa maría más que ella nadie más pegado de dios anclado en su hijo anclada en su hijo y no es que todo le haya salido fácil también abrazó la cruz sufrió sabía pero sabía que en ese sufrimiento abrazando esa cruz estaba cumpliendo la voluntad de su hijo le pedimos a ella que nos dé esa fortaleza para saber que contamos siempre con su hijo en toda nuestra vida y así podemos tener esa visión correcta del mundo y de todas las cosas